Dime qué momento llegaste aquí Explica cómo fue que te conocí La noche de anoche fue todo un derroche Me pasé, disculpa si no recuerdo nada Andesia, de lo que hice anoche Andesia, no me acuerdo de nada Andesia, dime cuáles son nombres Andesia, a la mesa de mi Y no recuerdo nada, 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 nada de esa noche Mucha locura, placeres roches Mami en ese coche Tú y yo hicimos una pila de cosas Y te puse en pila de poses Llenes roces, roses, llenes rosas, rosas Yo te di lo que te gusta con lo que tú gozas Te pones peligrosa con cara de mamboza Por eso tuve que darte con el que te destroza La noche que no se divierte A veces mejor que ni te acueste Hoy, otro día, ayer pasó Y lo que pasó fue por Cooper Prende Andesia, de lo que hice anoche Andesia, no me acuerdo de nada Andesia, dime cuál es tu nombre Andesia, ahí me sale en mi casa Andesia, a veces es tan fácil olvidar A veces es tan fácil olvidar Andesia, la noche es pa' fiesta Cuando llegue el día mi oferta Nunca recuerdo la fiesta Trato, 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 trato de acordarme A veces es tan fácil olvidarte Andesia, la noche es tan fácil olvidar Andesia, la noche es que uno se divierte Y la noche es tan fácil olvidar Andesia, la noche es tan fácil olvidar Andesia, la noche es tan fácil olvidar Día de gusto y no me gusta, lo repetimos ahora nunca. Ni qué pasó ni cómo fue, ni qué pasó ni cómo fue. Ni qué pasó ni cómo fue. Ni qué pasó ni cómo fue.